un pez que bonito hola una guitarra un hacha un hombre una guitarra un hombre hola a todos mis suscriptores de youtube estamos trazando las flechas de la movida esa de las paredes hola a todos mis suscriptores de youtube me aburrí ayer y yo me voy a grabar cierto ya sabéis siento la inactividad y esas cosillas pero bueno uno dos tres quizá como muchos tres vídeos a la semana yo lo veo aceptable que sabe el tiempo Ana se tiene que juntar y nos junta muchos días vamos allá de hecho se hemos juntado las anas por el capitulazo que viene ahora que esa parte mola un huevazo nos ponemos en marcha tenemos un problemilla la casa de Lionwise si no 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 ¡qué guapo es ese que pesera tiene! que bromaceso ¿sucoria qué dices? ¿sucoria qué? ¿sucoria qué.. ? Era una abominación que tan solo permitíamos para conservar la obediencia del caudillo humano. Pero lo que no alcanzo a entender es por qué vives entre esos humanos. Tu misión era espiarlos, no unirte a ellos. Sé que eras tú en el templo de Ormagodden. Olí tu sangre allí. Sí, huele a fresa. Igual que el abuelo ahora. Tengamos nuestra guerra, Sucoria. Una terrible y hermosa guerra. Pero no vivas entre esta escoria ni un día más o ya no podremos quitarte su hedor. Esta escoria... Estos son hombres y mujeres libres. Y ya no son siervos ni tuyos, ni de nadie. ¡Bien! No te atrevas a dirigirte a mí. Sento quién te has creído que eres. Me enorgullece decir que estos humanos libres me han nombrado... Su rey. Bien, en ese caso... Ahora toma por culo. Pues ya te digo. Estás emocionado de más. Tú no sé para qué coño sale solo. Parece que no tenía tanto por lo que preocuparme. Tampoco es un rey del otro mundo, ¿eh? Es un rubielas. Rubialas, y ya está. Mi hermana... Debes cuidar de ella. Que coño, que sos mantequilla, cojones. No te vas a morir, cojones. Llévalo al autocar. Lo está muerto. Va a reaparecer en el final. Hostia, lo... Ojo, jodió a la serie. Se ha enfadado, pa-pa. ¡Uh! ¡Hola! ¿Quieres fiesta? ¡Tú ven, nena! ¡Nos largamos! ¡Tío, te has dejado uno, tío! ¡Qué mala persona, tío! ¡Maldito! ¡Coño! ¡Maldito! ¡Me ha salido más de uno o dos o más! ¡Me largo! Si no me como todas las piedras y todo... ¡Deja! ¡Au! ¡Coño! ¡Coño! ¡Parece Carthus! ¡Tanta puta! ¿Te vas a estar quieto? ¿Cas-pa-e-m... ¿Payo? ¡Date quieto! ¡No me toquen los huevos! A lo mejor si le doy al nitro... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡He trobado la cama, tú! ¡Hostia! ¿Por dónde salió? ¡No me ha gustado! ¡No! ¡No veo nada! ¡Me lo voy a comer todo! ¡No! ¡No! ¿Cuántos de esos van a salir, tío? ¡Todo un partido importante! Porque no veo nada! ¡Básicamente! ¡Y con la mierda del cerpudo de los huevos! ¡¿Por dónde se va aquí, tío?! ¡Tenéis que haber puesto luminosos cajones! ¡Ahí estamos! ¡Se va por aquí! ¡Eh! ¡No me toques los huevos! ¡Eh! ¡Uy! ¡Casi me ha flasco una raza! ¡Ay! ¿Cómo salimos? ¡Pues destrozándolo todo, claro que sí! ¡Lo logramos! ¡A salvo! Bueno No me llenas el ojo a mí mucho, ¿eh? Él ya no puede protegerte Nadie puede Lita Nos ha vendido Les avisó de que íbamos Lita, ¿por qué iba a hacer eso? Por el agua negra que aún corre por tus venas La anhelas Harías cualquier cosa por ella Darías lo que fuera Pero tranquila Agujerearé tu ataúd Y te enterraré bien abajo Para que los oscuros dedos del mar te encuentren Lita, no me obligues a hacer esto ¡Oh, oh! Peleada, rubias ¡Oh! ¡Muere! ¡Oh! ¡No vas a dejarme vengar a mi hermano! ¿Dejarte? Te ayudaré a vengar a tu hermano Pero antes necesito hablar con Ofelia A solas No, Eduard Te manipulará Igual que hizo con Lars Espera aquí ¿Qué vamos a hacer con ella? Se ha vuelto loca ¿A qué se refería con lo de tu misión? ¿Qué? Lo de espiarnos Dobículos No estaba hablando de mí Ah, ya, su coria ¿Y quién es esa? Yo... No puedo decírtelo ¿No puedes? ¿Qué nos estás ocultando? Intentaba protegerte ¿Protegerme a mí? ¿O a ti misma? Lo hice por ti ¿El qué? ¿Conducirnos a una trampa? Confiarías en mí Lo hice Y a cambio tú me ocultaste cosas Y ahora Lars está muerto Está muerto porque es un capullo Él no tenía que haber salido ahí Con tal... Hasta luego Eres como los demás Exactamente igual Sí, con dos piernas, dos brazos y una cabeza Dos cabezas, perdón Pero luego morena, me voy a buscar la rubia Te pone más Me advirtieron de que algo como tú volvería Me advirtieron sobre muchas cosas Pero ya no me importa Lágrimas negras Es que se me Lo único que con las demás es la garra de la mano Olvídate de ella Pero y si vuelve a las andadas Sigue el camino de sus padres No puede Las lágrimas negras están selladas para siempre Lo único que querrá ahora es olvidarse de nosotros Y seguir adelante ¿Seguir adelante? ¿Cómo? ¿Por qué no la mataste? No quiero hablar de ello Tío Puntico, ¿cómo? Le dije Puntico Aquí solo estoy yo Si estás intentando no llenar por lar Nunca más Preferiría tener escorpiones en las mejillas antes que lágrimas Eh... Eso sería una buena portada para un álbum ¿Qué? Sí, hay, hay Creo que hay alguno, ¿eh? No te culpo por quererme Ni bonita a vosotras Aunque eso no es difícil ¿No dijimos que no íbamos a hablar de esto? Sí, dijimos Antes, hace tiempo Oye, no necesito preocuparme por esos varones ígneos, ¿verdad? Un poquillo Mangos Los varones ígneos se añaden Pero si algún día volvieran Nos quemarían vivos Bien Muy bien No, no, no Si lo he rajado Te he dicho que no ibas a llorar Gilibodias No llores más Que has dicho que no ibas a llorar Ya estás llorando O echando escorpiones Yo qué sé ¿Ya está? Ya está Y lo que me jode es que todas estas partes las podías Tres meses Todo esto lo podía poner de parte de LOL Pero es que no puedo ponerlo para no hacer spoiler Hijos de puta Tío Piedra, papel o tijera Piedra, piedra Mierda, hemos quedado en patio otra vez Un pez Qué bonito Hola Hola Hostia Hostia Hola Eres mi madre Que ha venido a saludarme Le dejaste las lentejas a media fe Tío puta Hola Me quiere garchar Me quiere garchar Me quiere garchar Hostia Te van a hacer un pete bueno, eh Uh, el ha hecho Uh, ver Verá Mangus, ¿estás en la mesa? Es muy pronto Qué pronto Venga ya Mira ahí abajo Es más tarde de lo que crees Tienen Palas Para meterse en nuestro culo Oh, el Magodum ya se está despertando Ahí, ahí, ahí Vamos Vamos a repartir ¿Quiénes son esos? Filipollas 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 que vienen a su sitio Morito Astia Está molado un montón Matal Más que los otros Yo Toma 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 Eh, que yo me las apañeo ¿Cómo? Vamos Hay que levantar ya puestos de merchandising y todas las merchandising Merchand, merchandising Ahí Cojones Eh, no puedo hacerlo Me quedo en la pete Ay, me la hostia Que te mueres, tía Si te dejó tu novio en la boda no es culpa mía Oh, tía No me toques los huevos Tu, rubia Sé quien sea, quien me quiera joder, vale que vale que no me ha echado en el culo Y ya está, me echan Ahora te voy a robar Claro, claro Robar no, o sea, matar Coño, es una sanguijuela Yo pensaba que era un dragón Un dragón aquí Eh, eh, eh Es más rara, ¿no? Ya, bueno, ya Más raro que esto ya no Es una tormenta, tú Coger el para... ¿Y vais para igual? Que si veis que no Se la quitáis a la novia, eh ¿Por qué vais ralentizados? Que lo siento yo Van como ralentizados Van como ralentizados Killo, si no llevas cabeza Si no tienes cabeza, cabeza El niño sin cabeza El niño sin cabeza Qué pesado Killo, qué pesado ya Sin cabeza Tú Ya Estás soltera Aprovechalo Aprovecha que estás soltera Y muérete Tranquila Ahí está Cuidado Eh, ¿cómo pedía a eso? Eh, 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 eh Y ya está Tú Tú que eres, tío Tu pulpo Eres velcos ahora, tú ¿Cómo soy tan cojonudo? Tú No tengo ni idea Pero este modo de la chama Lo muerto Justamente lo digo Cuidado Eh, que tarreo Mmm, subirme Niño Niño, vamos a hacer una cosa ¿Qué le pasa al suelo? Todo el mundo está aquí Y vamos a hacer una cosita Muyolos Y ahí estamos Mmm, ahí estamos Buah, como han caído Tú Como los coñados ¿Cómo soy tan cojonudo? Lo voy a meter Uh ¡Uh! ¿Qué le está? ¿Qué le está? Te voy a meter 400 vatios por guitarra Uh, arde ¡Esperado! Cada cuerda lleva ¡Uh! Un alimento distinto Y el hacha También Electrificada Ahí estamos Ahí estamos ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¿Estos que están preñados o algo? ¡Ay no! ¡Que sueltan ratas! ¡Que vienen! Te digo una cosa No, ahora Me ha tomado por cudo ¡Qué mundo! ¡La mierda! ¡No! ¡La gilipollas de mi pepe! ¡Que no me peguen! ¿Cuánta distancia tiene de ahí a puta? Vamos a llamarlo el de usted ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Todo gira al torno a ti y a ti! ¡Yuuu! ¡Vámonos! ¡Aquí me peguen! ¡Eh! ¡Coño! ¡A ti! ¡Por por cudo! ¡Vámonos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Bueno! ¿Y tú qué? ¡Hala! ¡La rata es la amiga! ¡Que no tengo ejército! ¡Que no tengo ejército o qué? ¡Ah! ¡Una! ¡Bien! Aquí es la rubia Voy a llamarle los gordotes ya Ahí, bien bañaditos Ahí, bañate bien, ahí Ahí Bien bañado No Ahí estamos No envíes cabezas a nadie Coño, tú lo envíen Esto también Qué manía, venga Tienes que enviar cabezas a nadie Ahí, bañate bien Bien bañaditas, todas las ratas y todo Ahí, ahí Mira, mira que baños está donde Ahí, baños de sangre Nunca me lo he dicho Pues toma, espera Quiero llamar Ahí Una cantidad buena Para que de buenos guarrazos Que jueguen a Cuella de la Papel o Tijera Y queden en empates Moridos Ya Eh, se me ha roto Se me ha roto No quiero ratas Fuera de ratas Quiero sus cabezas Quiero sus cabezas Quiero sus cabezas Quiero sus cabezas Al final voy a ser solo este ataque No, pues, no Y me están matando Déjame que me mueva que me voy a acabar en mi casa estate quieto, tío vale, te aprobese shhh, a mi ni tocarme, que se enfada la rubia la rubia, morena, que no sea el temor aquí ha... niño sin cabeza venga uuu, embarazado de rata está sin brazos, no hagas el tonto ya que sin brazos no puedes hacer mucho estés quieto y tú, ¿qué es? que no estás bien eso porque no lo haces tú, ¿no? porque lo dices tú que no está bien y como lo dices tú que no está bien, pues ya está lo has dicho tú, pues ya lo has dicho lo necesitaba están cruzando el río, ¡vale! ¡mira! están cruzando el río que río la virgen y yo viene muy chateña ay, voy lento, ¿por qué voy lento? uff así estoy separado y puedo repartir a diestro y siniestro ya ya, a mí lo que me mola es dar un tía casco vale no me gustan no me gustan no me gustan esos bichos no me gustan tienen mucho rango esos bichos no me gustan porque tienen mucho rango no me gustan que estoy motivando a mi gente estate quieto quita ya no se me va a escapar ya, ostia ya, ostia hay uno muerto tengo que avanzar, ¿eh? que no se va a semular de esto tenemos que avanzar haciendo puestos porque si no va a ser un lloro puro y me van a matar pero ve aaaah al final calmaré eh, eh, mucha gente mucha gente que no hay nadie que estoy solo, niño eh, permao eh, ello que he palmao ya está, y que no pasa nada que estas cosas cosas ostia coño, dropear cosas o sea, dropear fabricar aliados ostia es ahí han venido la peña fumito el grifo y nos van a matar ahí está otro ataque derrite que eres ya está con la rata de los huevos dropeame peña que tenemos nada más que no dropeame peña que hemos visto nada más que no venía a la fiesta si, venía que te que te doy que te doy que te doy al final te doy Och tú Elena Elena no no, no me han pegado tranquila estoy bien muerto unas cuantas veces pero estoy bien se pone esto verde eh, cuidado estoy equivocado pero es de aquí No me quiero quemar los dedos. Pues yo quiero invocar al... ¡Eddie! ¡Mira! No me va a gustar, ¿verdad? No me gusta. Está bien. No hagamos esperar a la muerte. Ahí viene la peña que me mola. ¿Habéis arreglado la moto o lo habéis hecho de todo? ¡Ya os dije que volverían! ¡Diii! ¿Sois vosotros los que habéis matado a Lion White? Eh, eh, sí. Muy bien. ¡Que mata a los otros! Bien. Eh, eh, gracias. Esos varones ignios son rápidos. No les cuentes lo que he estado diciendo, ¿vale? Tranqui. Vamos, no dejaremos que libren nuestra batalla. A ver. ¿Qué voy a llamar? De estos, de estos... Gordotes y ya. Vamos. Ganadores con los barones ignios, ganamos seguro. Esto es... Esto es una ayudita. Vale, tantitos. Estés quieto, peluquín. Peluquín. Están pegados, peluquín. Uuuuuh, ya la habéis cagado. No, no, sino que... Te apetejo seguro. Ahí tiró. Otro puesto, a mi, no. ¿Qué? ¿Lo habéis visto? Ya la usamos. Es como una ulti de Karsus. Tu verás. Vale. Niño, ven aquí. No, ven aquí. Vamos a... Ah, ahí. No hago nada usted en el pueblo. ¡Puh! Apadrina a ratas. ¿Qué ya me tiene? Ah, está. La nariz. No sé qué he hecho, pero ha molado un huevo. A ver, ya vamos a Peña. Gordo 3. ¿Qué pasa? Los peluquines. Gordo, dale. Ven aquí. Vamos a hacer combo. ¡Toma! Ya estamos todos. Ven aquí, gordo. Vamos a hacer combo. Ven aquí, gordo. Vamos a hacer combo. No, lo he bajado. Ahora. ¡Hala! Hostia, máximo. Dale. 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 Dale, dale. Vaya, el chiste. Ahí está. Ya está. ¡Uh! Necesito protección. ¡Toma! Y, y... ¡Uh! Vamos a quemar la guitarra bien. No le quemes. Joder. Esta maricona. Está hecha. Clementine. Ya estamos. ¡Eje! ¡Victoria Bruta-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al. ¡Oh, oh! ¡Ophelia! ¡Epholia, piz! ¿Te das cuenta ahora de lo que es capaz? ¿Tiene merchandising? ¿Lo entiendes por fin? Las lágrimas negras son la fuente de su poder. Pero el mar de las lágrimas negras se cerró. ¡Para siempre! ¿Dónde habéis estado? Dobículus lo abrió justo después de que Lion-White la palmara. Tuvimos que seguir en dirección norte para huir de esos idiotas depresivos. ¿Tobículus? ¿Por qué? Para enfrentar a los humanos. Y que se destruyesen entre ellos. Otra vez. ¿Y para qué pasará lo que está pasando? ¿Pero a dónde vamos a ir? Al mar de las lágrimas negras. ¡Ehe! ¡Es un suicidio! ¿Os acompañamos? ¡Ehe! ¡Vale! Me la he puesto al lado de la churri. Voy a hacer un reconocimiento. Cuando descubra cómo podéis atravesar la garganta, te avisaré. ¡Ehe! ¡No hay prisa! ¡Se está acojonado! ¡En serio! ¡Ada igual! ¡Tú tranquilo! ¡Que no pasa nada! Bueno. Aquí terminamos otra que te lo más. He sido un poco tenso y un poquito largo. Y con muchas cositas que han pasado hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, gente. ¡Aquí estoy porrique venido! ¡Porrique venido! ¡Aquí estoy! Si no les gusta un tanto como ha venido, me voy. ¡Hasta la próxima!